Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy traemos un sistema de refrigeración líquida para nuestro procesador firmado por nuestra queridísima Deepcool. Se trata del Deepcool Castel 240X ARGB, en este caso en la versión blanca. Un sistema de refrigeración líquida que no solo es eficiente y silencioso, sino que además es bonito y con el respaldo de una marca con cierto renombre ya en el ámbito de la refrigeración como es Deepcool. Dicho todo esto, como siempre, comenzamos. Y como de costumbre, mientras vamos viendo un poquito el embalaje y el unboxing del producto, vamos a hablar de las especificaciones técnicas y comenzamos por la bomba que cuenta con unas dimensiones de 86 x 75 x 71 milímetros. Obviamente cuando hablamos de bomba nos referimos al bloque de la CPU que a su vez integra la bomba, que puede alcanzar las 2550 revoluciones por minuto generando un ruido de tan solo 17,8 dBA. Siendo compatible con los sockets Intel 2066, 2011 v3, 2011, 1700, 1200, 1151, 1150, 1155 y AMD, STRX4, STR4 y AM4. Para los últimos procesadores de Intel, es decir, el zócalo de la 12a generación, necesitamos adquirir un adaptador por separado y que la marca vende por unos 5 euros. Esta nueva bomba, este nuevo bloque, cuenta con un diseño de doble cámara y una ruta de flujo optimizada para un mejor equilibrio térmico, a la vez que implementa un motor trifásico más potente que proporciona un mayor rendimiento de refrigeración con un mayor caudal, manteniendo los niveles de ruido más comedidos. Esto se complementa con una placa fría con un 25% más de aletas para conseguir una mayor eficiencia térmica y una refrigeración superior. Además, el bloque no llega con la pasta térmica preaplicada y cuenta con un sistema de montaje bastante sencillo e intuitivo, por lo que la actualización del equipo no nos llevará más de 10 minutos. Si pasamos al radiador, cuenta con unas dimensiones de 282 x 120 x 27 milímetros y encontramos las novedades de la tecnología anti-leak o antifugas desarrollada por Deepcool, que ayuda a conseguir un equilibrio de presión automatizado, lo que mejorará significativamente la seguridad de funcionamiento del sistema. En el interior del radiador se añade una bolsa elástica al alivio de presión, con un lado expuesto a LED y otro sumergido en el líquido refrigerante. Cuando la presión interna supere la presión atmosférica, la bolsa se apretará y por tanto aumentará el volumen interno del sistema, evitando el aumento de presión y por tanto el riesgo de fugas. Además, los conductos entre el radiador y el bloque, que cuentan con una longitud de 380 milímetros, están fabricados con una mezcla de material IR y caucho de primera calidad importado de Japón y Estados Unidos, lo que mejora significativamente su elasticidad y estanqueidad. La capa de revestimiento externa mejora tanto su resistencia a la presión como su aspecto estético rematando un diseño simplemente exquisito. Y como veis, Deepcool nos provee de todo tipo de accesorios para que el montaje sea de lo más sencillo posible, como un hub para los ventiladores, un mando por si queremos controlar la iluminación de forma manual y también obviamente los adaptadores para conectarlos a los puertos a RGB o RGB de nuestra placa base. También viene un manual de instrucciones, aunque ya os avisamos de que es bastante, bastante sencillo de montar y obviamente también incluye los dos ventiladores que también cuentan con ventilación o perdón con iluminación RGB. Los ventiladores son los Deepcool CF120 RGB PWM que cuentan con unas dimensiones de 120 por 120 por 25 milímetros, un régimen de funcionamiento de hasta 1800 revoluciones por minuto generando un airflow máximo de 69,34 cfm, una presión de 2,42 mmaq y un ruido inferior a los 30 decibelios. Además cuenta con un total de 12 LEDs cada uno para ofrecer una estética sublime pudiendo conectarlos junto con la iluminación de la bomba directamente a la placa base o a un pequeño controlador que ya hemos visto para cambiarlo a mano en el caso de que no tengamos una placa con conectores a RGB o simplemente los tengamos ya ocupados. Estéticamente como estáis viendo tanto la bomba como el radiador nos llegan en este caso con acabado en blanco aunque obviamente también está en color negro y ahí veis el pequeño tapón para rellenar y el sistema antifugas patentado por Deepcool. Tanto el radiador como el bloque cuentan con una estética muy muy mimada y materiales de primerísima calidad. Además en lo referente al bloque encontramos con un acabado similar al metal rematado en blanco con una estética muy atractiva con un pequeño anillo retroiluminado en el perfil y un efecto espejo como estáis viendo cuando está apagado y la retroiluminación a RGB cuando está funcionando también cuenta como una especie de efecto infinito. Además esta cubierta cristalada la podemos rotar perdón retirar para rotar el logotipo de Deepcool y orientarlo a la perfección cuando hayamos acabado la instalación. Como veis los tubos como ya hemos dicho anteriormente están completamente mallados en blanco para que haga a juego con el radiador y el bloque del disipador de la bomba y además este mallado le ofrece una resistencia al rozamiento para que no se rompa el tubo de caucho que hay en el interior cuando lo estamos montando. Como ya hemos dicho la pasta térmica viene preaplicada por lo que un coñacito menos a la hora de montar y nos facilita muchísimo el montaje ya que sólo deberíamos anclar el anillo alrededor del bloque dependiendo de si es AMD o Intel o un Intel 12a generación con el anillo que se vende por separado y directamente montarlo al soporte que se anclaría detrás de la placa. Dicho todo esto pasamos a ver la iluminación en este caso la controlada directamente de forma manual para que veáis los efectos que nos vendría si no tenéis una placa a RGB y mientras vamos viendo la iluminación voy ya a pasar directamente a la experiencia de uso y conclusiones y meteré en medio una pequeña capturita de el rendimiento térmico con un 12600K y nuestra placa base Ashrock Z690 Teichi Razer Editio. Afrontamos la recta final de la review con un magnífico sabor de boca ya que Deepcool ha conseguido mejorar una refrigeración líquida que ya de por sí era sobresaliente en todos los aspectos consiguiendo hacerla más bonita, eficiente, duradera y silenciosa. La Deepcool Castle 240X e IRGB no sólo da un toque estético sublima a nuestro equipo sino que permite mantener unas temperaturas más que comedidas en nuestro procesador con una sonoridad ínfima y la mayor seguridad posible gracias al nuevo sistema anti leak y sus materiales de primerísima calidad y todo esto con un precio que nos parece más que contenido. Por todo esto otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad precio de gaming a la refrigeración líquida Deepcool Castle 240X e IRGB. Bueno la review ha acabado pero os voy a dejar con unas imágenes que me parecen simplemente preciosas para que disfrutéis de la iluminación de esta refrigeración líquida y las capturas de los test. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!